y hoy vamos a ver lo que son los polinomios vamos a profundizar un poquito más los productos notables y los casos de factorización ya entonces definamos primero qué es un polinomio entonces un polinomio real en la variable x es cualquier expresión de la forma p de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 y así de manera sucesiva hasta llegar a sub 1 x a la 1 o también se puede notar como x o la x a la 1 igual a x normal y a sub 0 ya por lo general o bueno yo como escribo los polinomios es de manera descendente si del grado descendente ya entonces algunas consideraciones a sub n a sub n menos 1 así hasta llegar a sub 0 son constantes que pertenecen a los números reales y se denominan coeficientes ya chicos es muy importante que las constantes o bueno esos coeficientes pertenezcan al número 2 al campo de los reales para disparar el número 2 ya van a ver cuando cuando son coeficientes imaginarios ya van a ver sobre eso pero en ese momento sólo no importa la variable real es la segunda es que a sub n se denomina el coeficiente principal que es el coeficiente principal es el que acompaña al exponente de mayor grado y a sub 0 el término independiente porque independiente porque no depende x a sub 0 no está multiplicado por una x y esta n muchachos el exponente debe ser mayor o igual que 0 y es un entero no negativo denominado grado del polinomio chicos saben que son los números enteros bueno enteros no negativos eso lo deben de tener ya claro son los que contamos los que no tienen decimales 1 2 3 con los que contamos listo bueno entonces a los polinomios hay están las operaciones básicas bueno aquí con lo que sumas y restas y multiplicación y división chicos ustedes también en esto o paso con otros ejercicios y más interesantes no sé profe como protegida ah no yo soy a la orden de ustedes muchachos como ustedes se sientan más cómodos pues por mí no hay problema pero si ustedes sienten que dominan ese tema de uno por mi parte puede pasar listo y los demás que opinan David y el otro Kevin pues la verdad al menos para mí una repasadita nunca entra mal dice muchachos no hay problema como pantallas resultó mucho entonces nos dan tres polinomios chicos el A el B y el C listo y nos piden calcular diferentes operaciones por ejemplo A más B listo voy a colocar aquí A más B entonces eso es igual a voy a escribir A 2X a la 5 más 3X al cubo menos 8X cuadrado más 9 más B y B y B quién es 7X a la 4 menos 12X cuadrado más 1 listo entonces aquí qué tenemos que hacer operar término por término como así que término por término los que tengan el exponente igual en este caso ¿quién tiene exponente a la 5? nada más este 2X a la 5 entonces 2X a la 5 no se me opera seguimos con X a la 4 solamente está este 7X a la 4 X al cubo nada más está 3X al cubo con X cuadrado está menos 8X cuadrado y menos 12X cuadrado entonces lo operamos menos 8 menos 12 menos 20 X cuadrado y los términos independientes 9 más 1 nos da 10 ya ese 3X a la 3 se quedó como un 3X a la 2 ah sí sí qué pena con ustedes muchachos 3X al cubo listo muchas gracias compa listo hasta acá todo bien lo mismo pasa con la resta B menos A listo entonces copio B B es 7X a la 4 menos 12X cuadrado más 1 menos A pero muchachos aquí tenemos que abrir paréntesis ¿por qué? porque es que este menos va a afectar a todo este polinomio A 12X a la 5 más 3X al cubo menos 8X cuadrado más 9 pregunta ¿qué pasaría si no coloco paréntesis? ¿qué sucedería ahí? el menos solamente le quedaría al 2 no a todos epa epa muy bien el menos simplemente le quedaría 2X a la 5 y no este menos me afecta a toda esa expresión listo entonces sería 7X a la 4 menos 12 X cuadrado más 1 y aquí reparto ese menos menos por más menos 2X a la 5 menos por más menos 3X al cubo menos por menos más 8X cuadrado y menos por más menos 9 y lo mismo término por término menos 2X a la 5 no se opera con nadie más igual que 7X a la 4 y menos 3X al cubo listo ahora con X cuadrado menos 2X cuadrado más 8X cuadrado nos da menos 4X cuadrado listo ahora con X no hay y por último término independiente 1 menos 9 nos da menos 8 listo chicos suma y resta estamos bien sí listo aquí es nada más es lo mismo que acá solo que acá tiene coeficientes antes de los polinomios tienes que repartir esos coeficientes de cada polinomio y después operar suma y resta voy a pasar a la multiplicación A por C listo entonces A es 2X a la 5 más 3X al cubo menos 8X cuadrado más 9 por C y sé quién es X al cubo más 9 listo aquí lo que tenemos que hacer chicos es propiedad distributiva operar término por término entonces 2X a la 5 por X al cubo cómo nos quedaría aquí tenemos que aplicar propiedad de la potenciación 2X a la que cuando se multiplica la misma base qué pasa con sus exponentes se suman la 8 va muy bien se suman 2X a la 8 ahora 2X a la 5 por 9 2 por 9 18 X a la 5 listo continuamos 3X al cubo 3X al cubo por X al cubo nos queda 3X al cubo por X al cubo X a la 6 listo y 3X al cubo por 9 9 por 3 nos da 27 X al cubo por X al cubo menos 8X cuadrado por X al cubo nos queda menos 8 X a la 5 menos 8X cuadrado por X perdón por 9 8 por 9 72 perdón sí 72 X cuadrado y por último término independiente 9 por X al cubo más 9 X al cubo y por último 9 por 9 nos da 81 listo y aquí operamos sumas y restos entonces 2X a la 8 no se me ocurra con nadie más 2X a la 8 tenemos una X a la 7 no X a la 6 solamente está 3X a la 6 listo X a la 5 ¿quiénes tenemos? 18 X a la 5 menos 8 X a la 5 18 menos 8 10 X a la 5 X a la 4 no tenemos X al cubo tenemos 27X al cubo más 9X al cubo 27 más 9 nos da 36 X al cubo listo menos 72 X cuadrado y más 81 chicos ¿hay alguna pregunta? con respecto a las operaciones básicas mucho ojo con los signos mucha gente se se descacha ahí por un signo más que todo con los negativos por ejemplo no tienen en cuenta esta parte de acá hasta acá ¿vamos todo bien? bueno supongo que todo está claro nice listo chicos ahora vamos con los productos notables ¿ya? ¿qué son productos notables? productos multiplicación notables muy conocidos son multiplicaciones muy conocidas al ser tan conocidas ya de por sí tenemos ciertas fórmulas no tenemos por ejemplo para las multiplicaciones no tenemos que hacer su propia distributiva dado la forma que tenga entonces la primera la principal donde todos alguna vez fallamos es un binomio al cuadrado y este binomio al cuadrado se describe de la siguiente manera como el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado esta para la suma para la resta varía el signo en el término de la mitad en el doble producto la tercera fórmula es la suma por la diferencia que en factorización se conoce como diferencia de cuadrados ¿bis? aquí esta cuarta es cuando tenemos por ejemplo x más y por x más z esto es como se copia x al cuadrado más la suma de y y z por x más la multiplicación entre y y z ojo muchachos esto solo aplica cuando aquí la x no tiene no tiene coeficiente solamente está la x solita es donde se puede aplicar esta fórmula ¿list? ahora una suma al cubo eso es el primer término al cubo más tres veces el primer término al cuadrado por el segundo más tres veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo lo mismo con la resta pero en la resta se intercalan los signos más menos más menos fíjense muchachos aquí en los exponentes una manera muy fácil de aprender el primer término el exponente va descendiendo y el segundo término va ascendiendo por ejemplo aquí es como si hubiera multiplicado por y al acero aquí aparece y y al cuadrado y y al cubo esta es una manera de mi parte es como yo me la aprendí listo y estas dos últimas que es la suma de cubos y la resta de cubos la diferencia de cubos y la suma de cubos que es para la diferencia x menos y que me multiplica x cuadrado más xy más y cuadrado cuando es la resta todos los signos del demás del otro paréntesis son positivos y para la suma cuando es la suma se intercalan los signos más menos más listo chicos tienen todas estas formulitas ahí copiadas o si no para que le tomen ahí un pantallazo me dicen cuando puedo continuar ya tengo pantallazo hágale pues listo bueno chicos vamos con los ejercicios entonces este primero entonces como nos dice la fórmula de una suma al cuadrado eso es el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado desarrollando eso como nos queda 5x al cuadrado chicos propiedad de la potenciación la multiplicación el exponente reparte o no reparte reparte 5 al cuadrado 25 y x al cuadrado x cuadrado ya pero fue una pregunta pero en la que no reparte era en sumas y restas no sumas y restas por ejemplo vea lo que estamos haciendo acá tenemos una suma al cuadrado mucha gente nada más coloca ese término y ese término y omiten esa parte listo 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 continuando el doble producto 2 por 5 10 y 10 por 7 70 70x más 7 al cuadrado 49 listo este el primer ejercicio ahora el segundo entonces una resta al cuadrado como nos quedaría el primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo ojo aquí cuánto coloco 11y o menos 11y que es otra parte donde muchos nos hemos equivocado yo también me equivoqué viendo la materia me equivoqué en esta parte cuál va chicos 11y o menos 11y creo que recordar que era 11 no 11y sí aquí este menos no incluye el menos 11 no este menos indica el menos de acá en el doble producto 11y listo más 11y al cuadrado listo 8x al cuadrado 8 al cuadrado 64 y x al cuadrado listo menos 8 por 2 16 y 16 por 11 eso es 176 me confirman por favor me confirman ahí chicos si es 176 correcto listo ustedes dan el truquito de multiplicar por 11 no 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 multiplica por 10 y luego le suma el siguiente ese puede ser 1 el otro es estamos multiplicando 16 por 11 entonces que hago el 1 y el 6 permanecen y aquí en la mitad va la suma 1 más 6 7 si la pillaron para que tengan ahí en cuenta esos truquitos que uno dice ay madre pero ya ahorra tiempito en el parcial entonces nos da 176 xy más 11 al cuadrado 121 y al cuadrado y al cuadrado listo chicos hasta acá hay alguna pregunta o vamos todo bien por el momento todo bien todo bien listo ahora vamos con los cubos suma el cubo chicos como la fórmula quiero que alguien me la diga participen no le den pena equivoquen en todo lo que queda ¿qué problema? ¿cómo es la fórmula la suma al cubo? bueno ¿cómo quedaría? 2x el primer término al cubo aquí va más o menos más ¿seguro? no era menos no va menos en la resta ¿no? en la resta ¿dónde se intercala? más tres veces ¿qué? el primer término al cuadrado por el segundo más tres veces el primer término por el segundo al cuadrado más el segundo término al cubo listo voy a continuar por acá chicos listo ¿cómo nos quedaría? ¿qué? ¿cómo nos quedaría? 2x al cubo 2x al cubo 2x al cubo perdón 2 al cubo 8 x al cubo más aquí desarrollo primero este cuadrado 2x al cuadrado 4x cuadrado 3 por 4 12 y este otro 3 3 por 12 nos da 36 36 x cuadrado más 3 al cuadrado 9 por este otro 3 27 y 27 por 2 54 x más 3 al cubo nos da 27 2x más 3 al cubo nos da este polinomio listo chicos y ahí les debo como tarita hacer la de la resta de esta resta 3x menos 5 al cubo bueno vamos con los retos que siempre estos retos están maluquitos dígame uno para yo hacer y los otros dos se los dejo a ustedes ¿cuál quiere que yo haga de estos tres? tercero el tercero listo de una listo nos piden hallar un valor de m y m está igual a esta expresión a al cubo más 1 entre a al cubo listo y nos dicen que a más 1 entre a es igual a 5 listo listo chicos acá ¿qué voy a hacer? voy a operar primero esta parte a más 1 entre a es igual a 5 listo pero notemos pero notemos que el valor de m que nos piden a al cubo más 1 entre a al cubo o sea que aquí hace falta esa sub al cubo voy a elevar al cubo a ambos lados y elevo aquí una parte lo tengo que elevar al otro lado la igualdad listo entonces ¿cómo nos quedaría eso? eso sería el primer el primer término al cubo más tres veces el primer término al cuadrado por el segundo término más tres veces el primer término por el segundo término al cuadrado 1 sobre a al cuadrado más el segundo término al cubo y 5 al cubo es 125 listo ¿verdad? 5 al cubo si es 125 si 125 listo todavía no va a simplificar primero voy a operar a al cubo más 3a al cuadrado por 1 entre a más 3a 1 entre a al cuadrado chicos ¿cómo nos queda? nos queda 3a no, no pero primero 1 entre a al cuadrado esa es esa de acá desarrollando esa potencia nos queda 1 sobre a al cuadrado 1 sobre a al cuadrado para todos para todos es claro eso propiedad de la potenciación en la división también la potencia reparte para el numerador y para el denominador listo entonces 1 al cuadrado 1 y a al cuadrado a al cuadrado ya nos queda 1 entre a al cuadrado más 1 entre a al cubo 1 al cubo 1 entre a al cubo es igual es igual a 125 listo fijémonos muchachos que en el valor que nos piden está al cubo más 1 entre al cubo que es lo que tenemos acá entonces lo voy a agrupar entonces lo voy a agrupar a al cubo más 1 entre a al cubo y acá simplifico esta se me cancela con una a y acá y lo mismo acá esta se me cancela con una y acá que nos queda más 3 a es el primer término más 3 sobre a el segundo término igual a 125 listo acá chicos que puedo realizar un factor común sí o qué quién sería quién sería el factor común a a seguro porque pide que acá está la a en el numerador y acá en el denominador el 3 factor común 3 a más 1 entre a es igual a 125 y acá qué tenemos chicos tenemos lo que nos dice en el enunciado a más 1 entre a equivale a 5 entonces nos quedaría a al cubo más 1 entre a al cubo más 3 a más 1 entre a que por enunciado es 5 y este es igual a 125 entonces a más 1 entre a al cubo es igual a 125 3 por 5 15 como acá está positivo al otro lado pasaría negativo listo entonces a al cubo más 1 entre a al cubo es igual a 110 que ese es el valor que nos pedía m es igual a 110 me vuelvas a mostrar porfa la parte en que pasaste a 3 por 5 acá sí tienes alguna duda o ya sabes por qué no, no sé porque es que pide por enunciado que nos dicen a más 1 entre a pide acá es igual a 5 y aquí llegamos a esa expresión otra vez a más 1 entre a sí, ya me quedó claro listo chicos para los demás también está claro pero menos mal lo hizo usted listo entonces estos dos primeros hay como para que ustedes resuelvan este primero se hace muy similar y este segundo si es un poquito más de análisis listo entonces por favor le toman un pantallazo me dicen cuando continúo listo muchachos ahora vamos para los casos de factorización que existen 6 casos el primero el factor común el segundo factor común por agrupación el tercero diferencia de cuadrados los dos trinomios cuadrados perfectos y la suma o resta de cubos listo vamos a empezar por lo que es factor común factor común es el común de los factores en sumas y restas pueden ser tanto coeficientes como la variable listo muchachos por acá este primer ejercicio el 8 el 8 muy bien 8 sale como factor común y nos queda x al cuadrado menos 8 ya por el momento lo dejamos hasta ahí en que que consiste factorizar consiste en dejar todos estos términos lineales como así que lineales que su exponente sea 1 no tenga exponente cuadrático o cúbico no que su exponente sea 1 pero acá simplemente lo voy a dejar acá así más adelante vamos a ver cómo se desarrollaría este polinomio acá cómo se factorizaría listo y acá cuál sería el factor común el 3 el 3 y qué más 3x al la 3 3x al la 3 muy bien con las variables tomamos el que tenga el menor exponente listo podría sacar también el menos también podría sacar el menos pero no en este caso dejémoslo así listo entonces si a 3x a la 4 lo divido entre 3x al cubo qué nos queda x si a menos 2x al cubo lo divido entre 3x al cubo qué nos quedaría menos 4 chicos es claro o hay alguna pregunta aló ahí está al final por ahí no pero está claro pero bueno saber el latico de qué saca con el menor exponente por lo menos que yo recuerdo en clase no me acordaba de eso ah ya listo sí siempre se pone el menor exponente si le saca si le pone factor como un exponente mayor ya quedaría negativo el el exponente el el exponente ¿cierto? ¿cómo así? ¿cómo así? por ejemplo si usted si usted le saca un x a la 4 ahí en ese que dice 2x a la 3 el exponente de la x ya no quedaría como negativo sigo sin entender parce dime un polinomio así que se tenga la cabeza a ver me refieres que no sé no por ejemplo yo no sé más o menos tengo esto x al cuadrado más x sí o qué pero quiero sacar factor común un x al cubo a eso es lo que te refieres eso así entonces ¿qué te quedaría acá? x cuadrado lo he ido entre x al cubo ¿qué me queda? 1 entre x o x a la menos 1 para eso exactamente me refería y estoy acá 1 entre x cuadrado o x a la menos 2 1 menos 3 menos 2 y x a la menos 2 es 1 entre x cuadrado sí también hay casos gracias compa ahí puedo recordarme hay casos en que uno hace esos factores comunes así tan raros pues que a su pie no se ve más que todo en integral en integral hay veces uno hace esto para que tengan ahí en cuenta listo entonces eso es factor común ahora factor común por agrupación como su nombre lo indica hay que agrupar y ahí podemos sacar factores comunes listo ejemplo ese primer término yo voy a agrupar a x menos a y entonces a x menos a y más yo voy a agrupar b y menos b x b y menos b x listo acá chicos factor común a que me multiplica a x menos y más en este segundo factor común b y menos x si o que acá estos términos prácticamente están iguales solo que he escrito con el menos de diferente forma que podemos hacer ahí para sacarle factor común en el menos para sacar factor común menos se lo va a sacar acá en b menos y aquí escribimos estos términos en diferente orden con diferente signo x menos y listo y ahora por factor común por agrupación quien sería nuestro nuevo factor común el x menos y el x menos y sería nuestro nuevo factor común y que nos quedaría a le quito x menos y nos queda a y lo mismo a menos b eso se factoriza así x menos y por a menos b sería la factorización de este primer término hasta acá vamos bien todo bien todo bien listo compras por favor hagan eso este otro tienen ahí cinco minuticos para que lo hagan no me entienden muchachos es así a menos de cinco minutos ya les digo entonces aquí lo voy a dejar escrito tal cual si entonces a este primer término le saco factor común x al cuadrado que nos quedaría x al cubo entre x cuadrado x menos 4x cuadrado entre x cuadrado 4 listo más aquí en este segundo término saco factor común y que nos quedaría x menos 4 listo entonces factor común nuevamente x menos 4 ahí te equivocaste en la primera ¿dónde? ¿dónde? por el signo ¿dónde parte? en la primera no sacaste factor común el menos entonces no te puede quedar la x así positiva aquí sí o sea cuando sacaste factor común x al cuadrado no sacaste factor común el menos entonces la primera x si si sacaría factor común el menos ¿cómo nos quedaría escrito? 4 menos x ya porque pide que aquí este primer término es x al cubo no si si no saca factor común el menos quedaría menos x ¿no? no 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 pide pide aquí el de menor exponente es el x cuadrado que ese es el factor común ¿sí o qué? sí ahora si a este x al cubo lo divido entre x cuadrado ¿qué nos queda? x ¿y ese menos que hay al lado que? este menos es el de menos 4x cuadrado al lado izquierdo que está ese menos verde menos verde ahí al lado al lado izquierdo ah no 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 ese menos es lo que significa el ejercicio pues no 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 por eso lo resalté como de otro color listo está raro eso ahí hay que trabajar no ya no porque aquí entonces sería todo menos 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 lo tengo que cambiar ya para futuros ayeres para que pronto no haya confusiones listo entonces en el segundo paréntesis ¿qué nos queda? x cuadrado más y ¿sí o no? sí listo chicos ¿qué haría entonces así? bueno vamos con la diferencia de cuadrados recuerdan que cuando estábamos viendo allá arribita productos notables mencione la diferencia de cuadrados fíjense este tercero x más y por x menos y igual x cuadrado menos y al cuadrado listo aquí está el producto ahora nosotros nosotros tenemos ese término lo queremos devolver al producto listo entonces ¿cómo se hace? entonces abrimos dos paréntesis abrimos dos paréntesis más y menos el primer término le saco raíz cuadrada raíz cuadrada de 4x cuadrado 2x 2x y en el segundo término lo mismo saco raíz cuadrada raíz cuadrada de 25 5 tenemos que haría 2x más 5 por 2x menos 5 diferencia de cuadrados no siempre tiene que tener raíz exacta y en este ejercicio lo vamos a ver entonces dos paréntesis dos paréntesis más y menos raíz cuadrada x cuadrado x raíz cuadrada de 3 no tiene raíz exacta entonces lo colocó tal cual raíz de 3 raíz de 3 list por ejemplo este primer ejercicio ¿dónde está? este primero x cuadrado menos 8 ¿cómo quedaría chicos? factorizado aplicando la diferencia de cuadrado x menos o más raíz de 8 muy bien listo vamos bien hasta ahí ojo esto aplica cuando acá esté la resta si fuera 4x cuadrado más 25 prácticamente se puede se puede ir con una diferencia de cuadrados pero pues eso no es tema de este parcial eso es para el siguiente listo será una consideración que quería que tuvieran muy en cuenta listo ahora vamos con los trinomios ¿a qué se refiere que sería lo que estabas explicando? ¿qué cosa? que si no fuera menos un binomio al cuadrado por ejemplo esto x cuadrado más 1 esto ya no sería diferencia de cuadrados por esta suma de acá tiene que estar en la resta pero que no es tema de este parcial ¿qué sería eso entonces? eso ya es números complejos eso entra un poquitico en el siguiente parcial porque es que este x cuadrado se puede ir como x al cuadrado menos menos 1 ¿sí o no? menos por menos nos da más sí entonces aquí aplicaríamos diferencia de cuadrados raíz cuadrada de x x más x menos raíz cuadrada de menos 1 eso lo conocemos como el número imaginario y eso es lo que conocemos como el número imaginario y vale listo ahora ahora acá trinomio perfecto de la forma x cuadrado más bx más c listo ¿cómo se resuelven estos? estos se resuelven de la siguiente manera abrimos dos paréntesis en el primer paréntesis colocamos el signo del término de la mitad término que acompaña la x y en el segundo paréntesis la multiplicación del signo del término de la mitad y el término independiente entonces más por más nos da más aquí colocamos x aquí colocamos x ahora buscamos dos números que multiplicados den 10 y como tenemos signos iguales sumados nos den 7 esos números son 5 y 2 ojo acá en ese primer paréntesis siempre coloquen el mayor siempre listo paréntesis era como yo sabía pues por ejemplo la profesora mía lo decía de una forma diferente yo la verdad es que está un poco perdido porque yo sabía hacerlo de esta forma ah no paréntesis como te sientas seguro y pues no estás aplicando ningún machetazo desde que no aplicas ningún machetazo todo bien aquí como nos quedaría los signos primero como quedaría los signos menos menos y más listo ahora buscamos dos números que multiplicados me den 6 y como tenemos signos diferentes restados nos den menos 1 el 3 y el 2 el 3 y el 2 muy bien chicos hasta acá hay alguna duda por el momento o vamos bien 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 listo por último no es que por último ahora tenemos estos trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c que estos a la gran mayoría se les dificulta existen varios métodos de resolver esto ustedes ya han conocido tanteo factorizar por tanteo la verdad no me acuerdo muy bien no yo la verdad no no listo ese es el método que a mí más me gusta pues realizar este tipo de factorizaciones que es lo que hago desgloso el término de grado superior y el término independiente listo 2x al cuadrado se puede ver como 2x por x si o que 2x por x 2x cuadrado y menos 1 se puede ver 1 por menos 1 si o no chicos si listo ahora que hago multiplico primero multiplico 2x por 1 nos da 2x y x por menos 1 nos da menos x ya y sumo 2x menos x nos da x positivo nos dio el término en la mitad con su mismo signo no no aquí nos dio positivo necesitamos que nos dé negativo entonces yo no voy a escribir menos 1 acá se los voy a escribir acá a este acá entonces me cambiaría 2x por menos 1 menos 2x y x por 1 x positivo menos 2x más x nos da menos x y ahora sí y ahora sí nos dio este término de acá con su signo igual ahora que hago tenemos esta manera 2x x menos 1 y 1 que fue la que nos dio ahora lo que hago es agrupar en x 2x más 1 sería mi primer factor y mi segundo factor ¿quién sería? x menos 1 ¿está claro chicos? ¿no hay alguna pregunta con el procedimiento? de una manera un poco más técnica ¿qué sería lo que se está haciendo ahí? para representar y que estamos teóricas como teóricas no estamos factorizando sino que nosotros lo conocemos en el colegio como multiplicar e ir por este término de acá ¿sí o qué? eso es lo que nosotros hacemos en el colegio 2x cuadrado menos 2x perdón menos x menos 1 así fue como nos enseñaron en el colegio entonces ¿qué hago? reparto este 2 entonces ¿qué haría? 4x cuadrado menos 2x menos 2 sobre 2 sobre 2 listo este 4x cuadrado es lo mismo que tener 2x cuadrado menos 2x menos 2 entre 2 acá ¿qué es lo que se hacía? un cambio de variable voy a llamar a igual a 2x donde aparezca 2x lo reemplazo por a a al cuadrado menos a menos 2 sobre 2 y aquí ¿qué tenemos? un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c entonces dos paréntesis a menos y a más dos números que multiplicados me de dos y que restados me den menos 1 2 y 1 entre 2 pero ¿quién es a? a los llame 2x entonces ¿qué haría? 2x menos 2 por 2x más 1 entre 2 ya pero necesito eliminar este 2 del denominador ¿qué tengo que hacer? sacar un factor común en el numerador por ejemplo acá se puede sacar factor común 2 x menos 1 por 2x más 1 entre 2 y se me cancelaría entonces nos queda x menos 1 por 2x más 1 ¿viste que llegamos al mismo resultado? ¿sí o qué? pero para mí este proceso es muy extenso y que desgaste ¿sí o no? me vas a darles un pues a volverlo todo para que yo para yo tomarle el pantallazo a todo hágale me dice cuando vaya bajando pues como no para tomárselo de una vez a todo a ver si le puedes al volver más chiquito eso ahí sí listo ya gracias listo entonces muchachos yo quiero que hagan este segundo por tanteo ah sí 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 lo entendieron 5x cuadrado menos 17x más 6 por favor háganlo y ya y ya lo socializamos vale voy a dar hasta las 10 listo chicos ¿cómo les fue? la verdad me quedé tanteando y no perdí no se preocupen chicos que eso eso es de práctica tanteo es de mucha práctica listo entonces ¿cómo podemos escribir 5x cuadrado? 5x por x ¿sí o qué? bien hasta ahí bien ahora 6 yo 6 lo puedo escribir como 6 por 1 pero también 6 lo puedo escribir como 2 por 3 pero también 6 lo puedo escribir como menos 6 por menos 1 y menos 2 por menos 3 ¿sí o qué? sí piden la infinita posibilidad que uno tiene que hacer entonces voy a escoger una así al azar por ejemplo esto menos 6 por menos 1 bueno ese no bueno sí es ese entonces voy a colocar aquí menos 1 y menos 6 5x por menos 1 menos 5x x por menos 6 menos 6x menos 5x menos 6 nos da menos 11x necesitamos que nos dé menos 16 menos 17x vamos a escribir en el diferente orden a ver menos 6 menos 1 5x por menos 6 menos 30x mucho menos menos x aquí ya nos pasamos entonces este me queda descartado lo voy a hacer con este a ver 2x más 3 2 3 5 por 2 10x x por 3 3x nos da 3x necesitamos que nos dé menos 17x no 3 y 2 5 por 3 15x y x por 2 2x 15 acá nos da 17x positivo entonces este se descarta y tomamos colon negativos menos 3 por menos 2 nos da 6 positivo ahora 5x por menos 3 perdón si por menos 3 menos 15x y x por menos 2 menos 2x menos 15 menos 2 nos da menos 17x ya nos dio entonces como agrupamos agrupamos en x 5x menos 2 por x menos 3 y así sería la factorización muy buena esa manera no está en cambio yo si en cambio esta son demasiados demasiados pasos en estas que les expliqué ahora chicos denme un momentico busco la lista de asistencia para que la llenen por favor y que les está apareciendo aquí el taller si está chévere o muy muy básico está bueno uno siempre necesita repasar cositas si está chévere ese es el método prefiero mil veces eso que la que va a factorizar con fórmula cuadrática que pesadilla eso ah fórmula cuadrática no entra tanto en este parcial también entra en el siguiente pero si porque por ejemplo hay polinomios más que polinomios cuadráticos fórmula cuadrática está polinomios cuadráticos hay polinomios cuadráticos que por ninguno de estos dos métodos se puede factorizar ahí es donde tenemos que utilizar la fórmula yo en el colegio tenía pesadillas con esa fórmula ay papá esa fórmula la inter por acá apartada la materia de los primeros semestres que siga con esas pesadillas listo chicos si le abren ahí el documento la asistencia si ahí ya la estoy llenando hágale compas me dicen cuando terminan para para continuar ya nos falta poquito nos falta un método falta un método y el reto listo yo ya termino listo los demás listo aquí vamos con sumas y restas de cubos están viendo la la presentación de powerpoint yo no no yo sí sí ya 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 me encuadré listo 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 entonces que devolviéndonos acá productos notables son estas dos últimas sí o qué de la suma y restas pasar al producto listo entonces aquí ¿cómo operamos el primer paréntesis sacamos raíz cúbica a ambos términos raíz cúbica de 8x al cubo 2x más raíz cúbica de 27 3 sí o qué sí listo y en este segundo paréntesis que es ese primer término al cuadrado más o menos más a no menos menos muy bien menos la multiplicación entre el primer término por el segundo 2x por 3 6x más el segundo término al cuadrado 3 al cuadrado 9 ya y ahí quedaría factorizada esta parte si ustedes se pueden fijar este segundo polinomio no se puede factorizar ni por tanteo bueno no se puede factorizar por tanteo porque aquí tiene coeficiente inténtelo hagan el intento y verás que no se puede factorizar y por tanteo acá es donde se utiliza la fórmula cuadrática para que quede totalmente factorizado en el segundo parcial ustedes van a ver que dependiendo del grado va a tener n factores por ejemplo aquí el grado 3 debe tener n factores perdón 3 factores como así que 3 factores 3 términos que se multiplican y aquí solamente hay 2 los otros 2 donde están perdón el otro donde está acá metido tranquilo en este primer parte no se preocupe por ella eso es más que todo en el segundo listo chicos ahora este segundo raíz cúbica de 64x al cubo cuánto es raíz cúbica de 64 4 raíz cúbica x al cubo x menos raíz cúbica de 1 sigue siendo 1 ¿cómo nos quedaría acá dentro de este paréntesis? 16x al cuadrado 16x al cuadrado muy bien 4x ¿positivo o negativo? positivo muy bien 4x menos menos 1 o más más 1 recuerden cuando es menos acá todos los signos son positivos y ya chicos hay que daría factorizado gente ¿hay alguna ¿hay alguna pregunta? o todo bien hasta acá todo bien todo bien listo vamos a tener algunas consideraciones por ejemplo este polinomio x a la 4 menos 4 ¿sí o qué? ¿yo qué hago primero? factorizo con diferencia de cuadrados nos queda x al cuadrado menos 2 por x al cuadrado más 2 y aquí está factorizado completamente en los números naturales ¿sí? porque aquí no tenemos pues tenemos números naturales en 2 ahora si yo quiero seguir factorizando voy a factorizar este x al cuadrado menos 2 con otra diferencia de cuadrados que haría x menos raíz de 2 por x más raíz de 2 por este x al cuadrado más 2 y aquí está factorizado completamente en los reales por esta raíz cuadrada ya entramos al número de los reales ¿sí o qué? y si queremos factorizar este x cuadrado más 2 ahí ya entraríamos en el mundo de los complejos por los que le dije anteriormente esta suma se puede como una resta una diferencia de cuadrados listo esas eran las consideraciones que yo les quería mostrar porque en el parcial de pronto les puede decir factorice completamente los naturales o en los reales en ese primer parcial ya para el segundo es completamente los complejos listo listo y aquí este último que está factorizado completamente ¿por qué? tiene ese exponente está a la 4 ¿cuántos factores tiene? 4 y pide que la x está lineal eso es factorizar chicos y ya el reto número 2 es factorizar esta expresión muchachos para que la resolven ustedes allá ¿listo chicos? listo listo gente hasta acá fue el taller del día de hoy ¿cuántos factores? ¿cuántos factores? ¿cuántos factores? ¿cuántos factores? ¿cuántos factores? ¿cuántos factores?